¡Hola, amores a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Antes de empezar el vídeo, te voy a comentaros una cosa importante y es que, oye, perdón por estas pintas, ¿vale? Sé que vengo con el pelo aquí como poco arreglado, vengo hasta con barba de no afitarme, pero tenéis que disculparme, he llegado hoy después de estar una semana fuera de casa, seguramente no lo habréis notado, porque he dejado un montón de vídeos preparados y si no me equivoco, habéis tenido una reacción cada día. Por una vez he trabajado como youtuber, así que esta vez no me podéis decir nada. Y es que, bueno, estuve básicamente en la final nacional de Red Bull en Valencia, supongo que ya lo habréis visto, Chuty quedó tricampeón de España, estuvo bastante guay la nacional, y pues eso, al final entre una cosa y otra, acabé estando una semana fuera de casa, ¿vale? Pero bueno, el caso, ya yendo al contenido, al vídeo de hoy, hoy no voy a subir una reacción a ningún recopilatorio, a ninguna cosa así que, de estas que solemos traer todos los días, sino que voy a traer una reacción a algo bastante distinto y es que, lo he visto en Youtube, lo he visto en Youtube, o sea, he visto el título, pero no he visto todavía lo que es el vídeo en sí, ¿vale? Y es que Asesino, junto a Ablon, contra Gacir y Mecha, han hecho como una especie de exhibición de freestyle, barra batalla, barra como lo queráis llamar, en la Kings League, ¿vale? La Kings League, pues para quien no sepa lo que es, es básicamente la liga esta que ha organizado, pues, Gerard Piqué, que es como de fútbol, están de presidentes Ibai Llanos, Gerard Romero, Perchita, Rivers, bueno, hay un montón de gente, ¿vale? Pues hicieron una batalla de exhibición el otro día, y oye, me da bastante curiosidad por muchas cosas, primero que todo porque, oye, un Asesino y Blanc versus Gacir y Mecha siempre es apetecible, pero además, un punto añadido que me da bastante curiosidad, es que a Gacir, a Mecha y a Blanc, sí que lo vemos prácticamente todos los días, porque todavía siguen compitiendo en FMS, pero Asesino hace ya bastante que no le ve una batalla, entonces tengo mucha curiosidad por ver en qué nivel puede estar, y ver cómo se desarrolla en esta pequeña batalla de exhibición. Así que, sin más dilación, que ya llevo un minuto y cuarenta, y me vais a decir que meto relleno como un loco, como siempre, vamos a ver Asesino y Blanc contra Gacir y Mecha en 2023. Let's fucking go, men. ¿Qué pasé? ¡Ve caéis! ¡Todo tuyo! Ok, están entrando Ahí van los tíos Oye, el Mau ha adelgazado bastante, ¿verdad? Se está haciendo un force Grande Mau, grande Grande, grande Ahí va el Gacir, ahí va el Mechita, ahí va el Blanc Bueno, de hecho la entrada si queréis nos la saltamos, porque total A ver, beca, eh Supongo que aquí empieza Dios Está el estadio con bastante gente O sea, no sé cuánto puede ser esto, pero 60.000 personas, fácil una cosa así ¡Se viene! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale, beca, que quiero ver esto! ¡Dale ya! Ahí va Let's get ready to rumble ¡Eh! Pongo la espada del templario He venido aquí con mis otros tres mercenarios Es luz lo que yo irradio Hoy parezco la clase obrera Estoy del lado del barrio ¡Vale! Así que vamos a quemar más que el sol Para que toda la gente empiece a festejar el gol Miren nada más quién llegó Si estamos en la Kings League No podía faltar yo ¡Vale! Buena entrada Hablas del barrio Yo estuve con ellos en el Camp Nou Jefe Así que a ver quién me ficha a veces Que voy a ser el primero en ganar la liga dos veces ¡Vale! ¡Venga, fin! ¡Vale! ¡No saben el talento del suelo que acá vino! Hablamos de fútbol y yo soy un latino Porque en las canchas de fútbol nunca sobra un argentino ¡Eh! Empieza el VIP Y el verdadero barrio lo he visto jugando aquí Si con lo que ha crecido la Chris League Yo creo que el fichaje de papel lo confirman hoy aquí Además, hermanito, lo que creo es que la pinta es distinta El maturín la cara te pinta Hoy me vengo como un ninja No debes ser de porcinos Pero sí que tenés la pinta ¡Yeah! Ok Ok, ok, vale, a ver Primera ronda Un poco de chill Es verdad que se han tirado alguna otra barra Pero así un poquito chill Vamos a ver cómo sigue esto Voy a saltarme el entremedio Que dejen de quejarse tanto, por ejemplo Vale, les están diciendo palabras Árbitros, árbitros ¿Vale? Árbitros 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 No veas el Iker Casillas, eh Esto va Arbi Que se presenten más a los programas algunos ¡Oh! Vif para Iker Casillas Y de la parte de los equipos Spurs y Digivario Cosas que decirnos Que clasifiquemos todos Para la próxima Final Four Todos Los doce No seamos tan malos Correcto Doce de doce Todos dentro Doce de doce Todos dentro Y por ahí se escucha de fondo Cosas de los árbitros No decía Iker por ahí ¡Oye! ¿Queréis que empecemos o no? ¿Qué pasó? ¡Vale, venga! ¡Dale ya! ¡Vale ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Queréis sortear o empezáis ya? ¿Sorteo para qué? Es una exhibición, hombre Que empiece el que quiera ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Anuncios no! ¡Anuncios no! ¡Anuncios no! Vale, seguimos ¡Ahí va! Hay una idea en mi cerebro Hay que ir siempre al programa Y de eso me alegro Para ir al programa Hay que tener cerebro Adri está siempre con el barrio Iker siempre con el pueblo No van al programa, por favor Ya mismo tenéis que activar La carta del despertador No te metas tanto Con los árbitros, campeón Que no te quejaste tanto De los árbitros Ni con la patada De De Jong ¡Ahí! Buena barra Buena barra ¡Métete en un asunto Que te quepa Porque todos critican A los árbitros Siendo careta Pero hay más de un presidente Que antes que el árbitro Saca una tarjeta Vale, muy bien Ya no se quejen tanto Cuando esté el juego Ya no hagan el llanto Porque aquí estamos En el campo Es kings y queens Porque we are the champions ¡Ah! Como los champions En cualquier patrón De los árbitros Sí se quejan un montón Iker con los árbitros No seas lloro Que todavía traen a Mateu Laoz Y lo vuelven aún peor Es un entrenador de España Vale, para que no lo sepa Es un árbitro Muy bien Tarjeta amarilla Por ser muy patético Nosotros tenemos éxito Tú compraste tu mundial Con la tarjeta de crédito ¡Noooo! Con la tarjeta de crédito En la que funciona Que pacifique todos los equipos Me dices ahora Hostia Mira que por lo menos O al público no se le escucha O están bastante callados Pero esta sí que le han gritado algo Con esta sí que he escuchado Como vación de fondo Hostia Fuera collas Sé que esto es un show Evidentemente Y están como un poco de chill Vale, de tranquileo Pero esta barra de Mao De verdad que Es una barra que podría haber retirado A Mecha en una batalla Y creo que se hubiese gritado bastante ¿Sabes? O sea Bien, bien, bien Oye Una de las dudas Con las que entraba el vídeo Era el nivel de Mao Y por ahora la verdad Que ya digo Aun siendo de Chile Que sé que esto No se lo están tomando Como muy en serio Le veo bastante bien O sea Le veo fresquito Le veo rapeando guay Le veo usando conceptos guay Y eso que yo creo Que tiene que ser de los cuatro El que menos conozca De la Kings League Casi seguro Así que muy bien Muy bien Me gusta, me gusta Vamos a poner otra vez Esta barra contra Argentina Ha sido muy buena La han gritado Muy buena Muy buena Muy buena Si quieres acércate Y te aseguro Que las notas Oh, el albur Si quieres me subo la nota O ponte de portero Y esta pierna a ti te anota Vale Ya le albureo Los árbitros se quejan Y les hacen menciones Iker A ti los árbitros Te la comes Ya demostraste En el mundial Que es imposible Que te roben Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¿Quieres que no se quejen? En serio Si hay partidos importantes En los que algunos Se van al pueblo Eso es cierto hermano Pero lo que representa Maturín te cuenta Esta mierda Es la que más entra Los árbitros No me representan Porque a mí en la cancha Me enseñaron Que el juego dura Hasta los 90 Hasta los 90 Mi estilo te coloca Sabes que siempre hago El ritmo Y la gente se aloca Tú siempre quieres Ver las pelotas Pero tú eres el árbitro Porque te vives El pito en la boca Vale Se fueron un poco Más adosexuales Ok Oye bien Bien, bien, bien Yo digo Evidentemente Evidentemente No es una batalla luso La que esté en todo Supersangre Es una cosa como temática De la Kings League Pero bueno Que ya os digo Viendo estos cuatro A mí me sirve bastante Oye Me gusta, me gusta Un poquito de beat Oye Oye Esto ya es la última roma 4x4 Con Rivers Pero que hace falta Bokars Estoy bien con Mecha Con Gazir Y Mau Haciendo pa'rriba Bajo Haciendo stop and down Sabes que yo corto Como Rosalia Conrau Estoy solo Ante el peligro Como un penalti Shot out Es la realidad Ya paro de insultar Lo prometo No me vuelven a invitar De verdad Que ya paro de vacilar Que en un minuto He insultado más presidentes Que el jodido Donald Trump Sí Insultando presidentes Como si fuéramos revolucionaria gente Así que independientemente Estoy aquí Así que quiero un ruido De todo Madrid Están más tranquila Para mi pueblo latino Ibai Vos podés conseguir cualquier cosa amigo Cuando Messi vista una rosa Va a ser la de porcinos Dale Mecha Nosotros con el micro Y que disfrutéis Con vuestros equipos Que animéis a las chicas Y también los chicos Y que por fin ya gocéis De este circo tan bonito Hay que animar A los kings A las queens A la liga de aquí Y a la de otro país La de Argentina será buena Y también la de Brasil Pero en la de Francia En vez de Piqué Que está Matuidi ¡Oh no! En vez de Piqué Mira que te expliqué Cuando detoné Con mi R.A.P Estamos aquí Haciendo que esto suene bien Microphone check Estamos jugando En el balón pie Matuidi entra Y esto Se grita como un gol Está más pillo Tiene más brillo Que el sol Es el rapero Con más flow Me gusta la dupla Piqué y Uriol Me gustaba más Piqué y Puyol ¡Oh yeah! Me gustaba Piqué y Puyol Porque ellos sí que podían Cortar más de un gol Está claro que no No es para nadie Para el siguiente split Pueden hacer un equipo De freestylers Porque saben que estos tipos Siempre van a dar el doble Y yo soy el rey También soy el noble Saben bien Cómo manejamos estos importes Nuestra combinación Es la carta del gol doble ¡Oh! ¡Muy bien! Pero quedaste medio güey Perdón Ibai por aquella vez Que te dije eBay No Eso es lo que hay Porque estoy medio güey Si hay gente que al freestyle Le dice freestyle ¡No! Al freestyle le dice freestyle ¡Factos! Pero saben bien Que hoy les genero tristeza Y esto lo va a gritar toda la gente ¡O no gira ningún dado! ¡Hoy van a rodar cabezas! ¡Vale! Nadie nos puede en esta batalla Porque algún cabrón con nosotros Ya se raya, raya Estoy con el mexicano Así calla, calla O sea que yo estoy viniendo Con el maya, maya ¡Bien! ¡Bien! Por gigantes Vale, bien, bien Vale, pues creo que termina aquí, ¿no? Sí, ya no quedan más cosas Bueno Oye, a ver, gente A ver, he de decir que evidentemente Esto no es como una batalla normal A sangre Con su epicidad Con su historia y tal Pero de verdad que a mí Me ha servido bastante O sea, yo solamente En cualquier contexto que sea Ver en un escenario rapear A Asesino A Blon A Gazir Y a Mecha Me sirve bastante Y más sobre todo Como digo Que es que a Gazir A Mecha A Blon Al final Como siguen en sus respectivas FMS Pues es que prácticamente Cada semana Cada dos semanas Les vemos rapear ¿Sabes? Sin embargo a Mau Ahora está como más centrado En su música Es más difícil verle En estos contextos de batalla Así que Sobre todo tenía como mucha curiosidad Porque esto que está diciendo La gente de No, es como Mau Ya llevo unos meses Sin batallas Ni tal Cuando llega la internacional No va a poder hacer nada Se va a trabar ¿Sabes? Que le he comentado ese palo Y no es solamente que Ni de coña Sino que le veo Bastante bien ¿Sabes? Dentro del contexto chill De hecho yo creo que Lo que más me ha gustado De todo lo que han dicho En la exhibición Probablemente haya sido La rima de Mau De la tarjeta O sea La rima de De la de No sé qué La tarjeta para México Si tú compraste el mundial Con la tarjeta de crédito A Mecha Me ha parecido bastante buena Así que nada Eh nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejar un buen me gusta Suscríbete Ya sabéis que estamos reactivando Este canal Llevamos más o menos Dos semanas Desde que he regresado A las reacciones De King is back Vamos a recuperar Lo que es nuestro Así que nada Por cierto Antes de cerrar el vídeo Quiero deciros que Probablemente mañana Haga un directo ¿Vale? No estoy seguro Llevo mucho sin hacer directos En este canal Pero mañana me parece un día Guay Creo que podría estar bien Hacer uno ¿Vale? Así que ya sabéis Estaros atentos Porque igual hacemos un directo Y yo por aquí Un besito gente Os quiero mucho De verdad que muchas gracias Por el apoyo que le estáis dando A esto O sea Yo pensé que Después de tanto tiempo Sin subir reacciones Cuando volvíais a subirlas No las iba a ver Ni mi hermano ¿Sabes? Y de verdad que los números Están siendo estratosféricos Se estáis apoyando un montón Y estoy bastante contento Y bastante ilusionado ¿Vale? Así que nada Mañana nos vemos Y mañana vendré Afeitado y peinado bien Un besito Hasta la próxima Chao